La Seguridad Comunitaria La Seguridad Comunitaria La Seguridad Comunitaria Como que eso no existe como concepto en los pueblos de la montaña y la costa chica. Sin embargo, tratando de articular algo para venir y hablar con ustedes, pues nos dimos cuenta que realmente lo que ha impulsado a los pueblos a organizarse, en este caso para la seguridad y la justicia en la región, pues es la búsqueda de esto que llaman el bien vivir. O sea que no existe como concepto, pero sí como una práctica de los pueblos originarios en la región de la montaña y la costa chica. Y creo que en lo general, en todos los pueblos originarios de Mesoamérica. Decía hace rato que en el 95 se instituyó o se constituyó la parte de la seguridad, lo que es la policía comunitaria. Y cuando se instituye, decimos que es lo que impulsa a los pueblos a organizarse para defenderse de la delincuencia. Pues es la recuperación de un modo de vivir con tranquilidad, con seguridad, con respeto. Este modo de vivir que es propio de los pueblos y que estaba siendo vulnerado por la delincuencia. Por una parte, por la delincuencia común, pero por otra parte también por la indolencia de las instituciones del Estado. O sea, ¿a quién le correspondería velar por la seguridad en los pueblos? Pues a las instituciones del Estado, que se supone que están para eso. En 1998 se constituye lo que, la parte que comienza a hacer o a recuperar las prácticas de impartición de justicia. O sea, que del 95 al 98, nuestra organización comenzó a detener gente que estaba cometiendo faltas o errores y las presentaba ante las instancias del Estado, ante el Ministerio Público, ante los juzgados. Pero eso no servía de nada, pues. O sea, los entregábamos para que solo los extorsionaran y volvían a salir libres, a seguir cometiendo faltas. Entonces, en el 98 se instituye la parte que comienza a impartir justicia, un Consejo de Autoridades Indígenas. Y se instituye también el sistema de reeducación de los detenidos, porque decíamos, bueno, ya se están deteniendo, se están sancionando, y ahora qué vamos a hacer con los detenidos. Bueno, se empieza a pensar cómo, qué tratamiento le vamos a dar a las personas que cometen las faltas. Y se empieza a construir este, o a reconceptualizar también este asunto de la reeducación. Bueno, decimos, si una persona no está cumpliendo con las normas de las comunidades para vivir o para convivir, si está robando, si está violando, si está matando, está rompiendo esas normas de los pueblos, y entonces es necesario reeducar. La educación, en el entendido de que, pues, la recibimos de la familia y luego de la comunidad. Y en este sentido, la reeducación también es, pues, por parte de las comunidades. Decimos que este sistema de justicia y de reeducación comienza a construirse y a recuperar principios, prácticas y procedimientos propios de los pueblos que buscan la recuperación de la armonía en la convivencia de las comunidades, en lugar de promover el aislamiento y la denigración de los detenidos. Eso es lo que se ha venido trabajando en la parte de seguridad y justicia en los últimos 13 o 15 años. En los últimos 3 años se comenzó a discutir ya seriamente cómo echar a andar un modelo, un sistema integral que atienda también las causas que generan la inseguridad y la falta de justicia. En estos últimos 3 años comenzamos a promover la construcción de un sistema integral de fortalecimiento comunitario que busca consolidar la seguridad y la justicia atendiendo las causas que generan inseguridad y la falta de justicia. Creemos que si no atendemos los aspectos de educación, de salud, de producción, de alimentación, desde la visión de nuestros pueblos, con el esfuerzo, con los recursos, con la participación de los pueblos, a través de sus propias formas de organización y en el territorio que nos corresponde como pueblos, pues habremos desperdiciado estos 17 años de lucha. Nosotros pensamos que podemos pasarnos la vida nombrando policías y sancionando gente que comete faltas, pero si no atendemos lo que está generando estos problemas, pues así nos podemos pasar esta vida y no sé cuántas más. Porque también el Estado no está haciendo nada por resolver estas causas generadoras de injusticia y de inseguridad. ¿Por qué roba a la gente? ¿Por qué tiene que matar? ¿Por qué tiene que asaltar? Pues uno es por falta de educación, por falta de oportunidades de empleo, por falta de producción. La gente roba a veces por necesidad también. Por falta de educación, porque no se nos está promoviendo valores y principios de buena convivencia con nuestras familias, con nuestros vecinos, se está perdiendo esa parte. Entonces tenemos que recuperar y tenemos que atender esas cuestiones. En definitiva, pues lo que buscamos con este planteamiento de construcción de un sistema integral, de fortalecimiento de este sistema comunitario, pues es recuperar nuestro derecho a vivir como pueblos, como pueblos libres y como pueblos autónomos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace posible este despliegue de ideas, de sueños, de procesos organizativos en construcción? Pues pensamos que es la sabiduría milenaria de los pueblos, las luchas que han llevado a cabo con sus victorias y con sus derrotas en todos los tiempos. También la lengua y el diálogo que convoca, que incluye, que concilia y restaura la armonía. La lengua que genera acuerdos y tareas. También la organización de las familias y de las comunidades que permiten el cumplimiento de un sistema de cargos sin sueldo, rotativo, obligatorio, pero también honroso para quien cumple los cargos. También el saber que para estar bien y para vivir bien es necesario procurar que nuestros vecinos, la gente de nuestra comunidad también esté bien y viva bien. Y para ello tenemos que colaborar, trabajar en conjunto, es decir, fortalecer la comunidad. En definitiva, lo que hace posible todo esto es la legítima esperanza de los que nada tienen que perder. Porque también no esperamos ya nada bueno del gobierno y del Estado, porque pensamos que sí es posible también vivir de otros modos. O sea que pensamos que para vivir bien necesitamos vivir en comunidad. Y vivir en comunidad pues implica también muchas cosas que tenemos que retomar, pero también muchas cosas que tenemos que dejar de lado, que nos ha impuesto el sistema, que por todos lados pues está buscando cómo individualizarnos. Vivir en comunidad implica pues ser solidario, ser recíproco, ser cada vez menos yo y cada vez más nosotros. Sin embargo, también contra estos sueños y estos procesos de lucha por vivir bien, pues ¿qué tenemos ante esto? Tenemos un sistema, un sistema monstruoso, irracional, moraz, capitalista, que ante nuestra propuesta de vivir bien promueve el vivir mejor y que para lograrlo no escatima recursos, esfuerzos, prácticas por las buenas y por las malas para imponerse sobre nuestros pueblos y procurarse ese vivir mejor a costa del hambre, de las enfermedades y de las muertes de los nuestros. Vivir bien, entonces, pues implica, compañeros, desde ya, desde aquí, desde ahora, cambiar también nuestras prácticas individualistas, porque estos dos o tres días que hemos estado aquí se ha reiterado este planteamiento, pero pensamos que no se debe quedar en escuchar y en anotar lo que aquí se dice, sino asumir tareas, compromisos con nosotros mismos. ¿Qué somos saliendo de este auditorio? ¿Qué somos saliendo de esta universidad? ¿Qué somos en nuestra casa, en nuestra colonia? ¿Qué hacemos también por esta necesidad de un cambio? Entonces, pues, decimos que para vivir bien implica, pues, desde aquí, desde ahora, cambiar nuestras prácticas individualistas, recuperar o renovar nuestras comunidades, no en el sentido de los pueblos o de las localidades en las que vivimos, sino el entorno que tenemos. Lo que ya se decía, bueno, cómo convivimos con nuestras familias, nuestros vecinos, con lo que tenemos a nuestro alcance, en el sentido de todo el entorno, con los seres vivos, con todo lo natural que tenemos ahí a nuestro lado. Implica también, pues, juntarnos para luchar en territorios más grandes, cada quien construyendo esos espacios de lucha, de poder, pero irnos juntando también en territorios cada vez más grandes, en luchas más grandes, más estratégicas. Recuperar y defender todo lo que es nuestro, a darle valor a nuestra palabra y también un buen uso para que nos sirva para unir y no para dividirnos como pueblos. Como ayer veíamos también el caso de los compañeros wixárikas, ¿no? O sea, cómo el mismo sistema confronta a pueblos contra pueblos, a hermanos de los pueblos originarios contra sus propios hermanos, con discursos engañosos. Ese asunto de que nosotros podemos solos, de que los pueblos pueden defenderse solos, por un lado los Mepa, por otro lado los wixárikas, eso es un discurso del gobierno que cada vez trata de fortalecer y trata de aparecer como que nosotros o ustedes no tienen por qué irse a meter a las luchas de otros lugares. Pues aquí estamos luchando por una, por una, por un derecho de emancipación de todo el país. Entonces, pues, para ir cerrando también decimos que lo que, que aunque lo que hemos logrado en estos, en estos 17 años en la región de la montaña en la Costa Chica, en materia de seguridad y de justicia, pues tampoco, tampoco es mucho si no juntamos esta lucha o nuestra lucha con la de otros pueblos en un sentido de liberación, en un sentido más estratégico, de más, de más alcance. Entonces, en ese planteamiento, pues, nosotros queremos aprovechar, pues, también para evitarlos, hacer uso de estos, de estos foros, de estos eventos, para ir platicando cómo coordinarnos, que no queden en rollos, que no queden en pronunciamientos, que no queden en manifiestos, sino en tareas concretas. Entonces, los invitamos a que nos acompañen y que, pues, sigamos construyendo juntos todas estas luchas el próximo 24, 25 de noviembre, que es el evento de nuestro aniversario en San Luis Acatlán. Vamos a tener algunas mesas de trabajo sobre la defensa de los territorios, sobre la construcción de alternativas de seguridad y de justicia, sobre la participación y organización de las mujeres en todas las tareas de las diferentes luchas. Una mesa también sobre lo que tenemos que hacer ante la represión, porque parece que esto es el esto es lo que viene más fuerte, pues, ¿no? ¿Qué esperamos? O sea, no creo que los manifiestos y los pronunciamientos nos sirvan de mucho. O sea, ya el gobierno está acostumbrado a que todos los días le saca uno pronunciamientos. ¿Qué vamos a hacer en concreto? Entonces, pues, los invitamos y yo con esto cierro, los invitamos a seguir construyendo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos